Hola chicos, somos Lucía y Alicia. Vamos a enseñar nuestro pajarito. Como veis, la jaula se abre. Y tiene aquí un comedero. Así. Vamos a dejar la jaula para abajo, para que no nos moleste. Vamos a dejarla. Vamos a sacar el pajarito. Si no lo sabéis, el pájaro nos puede imitar, como hablamos. Es verde y las heras amarillas con líneas negras. Vamos a enseñarlo. Primero, así. Y las heras se pueden levantar un poquito. Que llevan dos botes así, o botoncitos así. Que hay que darle. Y aquí tiene otro modo que mirar. Hola chicos. Hola chicos. ¿Lo veis? Os imita. Y así es. Y si no lo utilizas más de dos días, pues se duerme y ya no les funcionará. Adiós chicos. Adiós.